Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, vengo a traeros a Trunks Super Saiyan El de la saga de Mecha Freezer, ¿no? Que vino a Mecha Freezer, que vino del futuro Vamos a probarlo amigos porque creo que es un personaje que La gente está hablando muy poquito de él No se ve mucho como yo pensaba que se vería en PvP Y es un personaje que tiene unas mecánicas excelentes Unas mecánicas muy buenas Es un personaje muy bueno en PvP, la verdad Así que vamos a probarlo amigos con dos estrellas rojas Vamos a hacer una pequeña revisión para ver que tal está el personaje Y vamos a llevarlo amigos en un equipito normal O sea, no voy a ponerle niveles de Zenkai Así en plan, tres veces de Zenkai O cositas así en plan, un equipo súper dedicado a él, ¿no? Sino un equipo normal y corriente que yo haría Un equipo de sellines mixtos con Pan, el Gohan Bestia y el Trunks ¿Y por qué vamos a jugar hoy con Trunks? Porque Trunks creo que puede ser un personaje que pueda poner En grandes apuros a nuestro querido Para algunos y para otros, ¿no? Gohan Bestia, ¿no? Así que hoy vamos a ver amigos Qué tal funcionaría Trunks Super Saiyan en este equipete Que funcionará bien seguro Pero, bueno, por ver cómo rindirá del meta Y si tenemos que pegar algún Gohan Bestia Si es que nos encontramos alguno Ver si este personaje, pues Le pondrán apuros o no Así que amigos Vamos por allá Muy bien No es Gohan Bestia Pero es un equipito que tendremos que tener cuidado, ¿no? Están los androides por ahí Que hacía algunos días que no me enfrentaba a ellos Así que a ver qué tantos problemas nos puedan llegar a crear También está por ahí Pan Y el Gohan del futuro, ¿no? Así que vayamos con cuidado, por favor, amigos Vayamos con cuidado De momento no nos cambia Bueno, a ver, no nos cambia No hace drop ni nada Porque pensaba que iba a hacer drop Por el tema de que llevo al Gohan Bestia Para que nos defienda ahí a tope Te acabamos de primeras Usaremos la main de Pansita De momento no voy a cambiar a Trunks Porque pegando a favor de tipo con Pan Me pareciera una tontería muy grave de cambiar a Trunks, ¿no? O sea, lo mejor será que no cambiemos, ¿no? Garcita verde Tenemos una Ultimate Skill muy bonita Y me hace el Perfect Banis, tío Oye, de verdad, ¿eh? ¿Cómo una persona puede llegar a tener tanta suerte? Pues nada, amigos No pudimos meterle la Ultimate Skill El rival, pues bueno No sé si fue suerte o no Pero tuvo Tuvo Bueno, la opción de hacer el Perfect Banis Y le salió el Perfect Banis Así que ahí me fastidió toda la oportunidad que yo tenía De poder hacer el daño que quisiese con el Trunks ¿No? A ver si al rival se le acaban un poquito las cartas Y puedo empezar a pegar Un momento nada El Banis está jugando bien, ¿eh? Pan le está ayudando mucho Pan es una grandísima support Le está ayudando mucho a El tema de que, bueno, pues no pueda No pueda yo empezar a hacer lo que yo quisiese en esta partida, ¿no? Vamos a primeras otra vez Bien Vamos con el Blast Por si acaso nos va a meter a alguno Muy bien Ahí alía el rival Vamos con la Ultimate Skill Y así recuperaremos el Vanish Nos meterá Pan, ¿no? Sí, era bastante obvio que nos iba a meter a Pan Y acabamos de ver con Truff Tenemos que pegar unas cuantas veces al principio Para poder stackear Buen daño ahí, ¿eh? Para poder stackear el daño Que hace que este personaje, pues Sea fuerte, ¿no? Tenemos que pegar unas cuantas veces Pues sale literalmente la patea, ¿no? Daño, aumento de daño, aumento de daño Aumento de daño, aumento de daño Y a medida que estáis viendo Que estamos pegando más y más y más y más y más Y más con Truff En más aprietos está el rival, ¿no? Porque vamos haciendo cada vez más daño Y pues nada, el rival Pues qué tiene que hacer, ¿no? Vaya aquí con mi oportunidad de poder eliminar a... Bueno, de poder meter el cover, ¿no? En este momento está aguantando muy bien Y seguramente al Gohan este ya no le queden muchas más cartas A no ser que me lance el Rising Rush Si me lance el Rising Rush, pues El Gohan bestia tendrá ahí un bonito zombie Así que, pues nada Vale, nos eliminan a Pan El rival está sin nada O sea, está sin ki, sin cartas O sea, simplemente es ahora mismo apurar Atacar y eliminar a alguien de una Lo tiene muy difícil el rival para poder ganar No imposible Pero lo tiene difícil Bueno, pues a lo mejor No lo tiene tan difícil como pensábamos No tardará mucho en lanzarme un Blast, ¿eh? Vamos Vamos, hombre Al final, con la tontería Los androides A pesar de... De ya no ser lo que eran Pues me han acabado creando algún que otro problemilla, ¿eh? Pero bueno, finalmente hemos conseguido llevarnos la partida Bueno, pues para nuestro bando, ¿no? Nos hemos llevado los puntos nosotros Pero... Cuidado con los androides, ¿eh? Que han estado ahí, ahí, ahí Creando problemas Y hemos tenido que apurar un poquito en el final Pero bueno, al final nos llevamos los puntitos Trunks, ya habéis visto que A medida que va pasando la batalla Y vamos pegando más con él El personaje mejor se pone, ¿no? Más fuerte se pone Pero tenemos que pegar más con él, ¿no? Unas cuantas veces que tenemos que pegar al principio De Strike o de Blast Así que a ver si en la próxima partida Espabilamos un poquitín más Y pegamos antes con Trunks Y así ya podemos disfrutar de todo su daño Al completo De principio a fin Así que amigos Vamos a ver esa partida A ver qué tal nos va Ojo al rival, ¿eh? Hasta qué punto tiene que llegar una persona Para hacer este equipo Literalmente un equipo de triple zombie, tío Bueno, a ver, lo bueno de esto es que llevo al Trunks, ¿no? Y si tengo alguna cartita verde O pulso la main Puedo fastear un poquitín al rival, ¿no? Pero, tío Hasta qué punto tienes que llegar para hacer esto, ¿no? Un poquito de pereza, ¿no? ¿O qué? Vamos Nos refienda este Sí, 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 sí Todo lo que tú digas Trunks Aunque revientes a los A los verdes Trunks no es un verde cualquiera Trunks aguanta bien, compañero Venga Vamos para allá Como veis Si ni siquiera habéis taqueado El daño que os he dicho Trunks ya le ha quitado más de media vida A ese Gohan bestia, ¿no? Otra vez que me hicieron el perfect one Y es muy rápido F ahí Tres blast seguidos Me complicó hoy un poquitín la cosa De momento no podremos tanquear esto con Pan A pesar de que le estemos quitando Ki y tal Al rival Vamos No tardará a meter a Gohan del futuro, ¿no? Bueno, si no mete a Gohan del futuro Me la pera Creo que aún me queda un golpe más Que hacer para poder stackear todo el daño de Trunks Pero bueno, da igual Con esto Tenemos suficiente daño Como para poder Reventar a cualquier personaje No creo que one shotemos a Vegito Ultra Porque Vegito Ultra es muy bueno Pero Sí que le haremos, como veis Pues mucho daño, ¿no? Hasta llegar el punto en el que Si nos espabilamos Y lo hacemos rápido Anulamos el zombie De Vegito Ultra, ¿no? Bien jugado ahí, ¿eh? La carta verde me fastidió todo Vamos Voy a atacar de primera a saber qué pasa Venga El rival lo tiene muy complicado Para llevarse esta partida ya, ¿eh? Chavales El rival lo tiene muy complicado Muy, 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 muy complicado Esta partida tenemos que nosotros hacer, amigos Aquí una catástrofe Para poder perder esto Pero bueno El rival un poquito feo, ¿eh? Literalmente con tres zombies Me vino Me vino Me vino la partida O sea, con tres zombies Es increíble, ¿verdad? Con tres zombies me vino el rival, ¿eh? Feísimo Pero bueno Así, a pesar de llevarme tres zombies el rival Pues no puedo Contra nuestro equipete, ¿eh? Muy bien, Trunks Habéis visto que Si estacquemos un poquitín de daño Trunks, pues Puede llegar a impresionarnos El daño que puede llegar a tener En un momento, ¿no? En cuatro o cinco golpes O sea, ¡pum! El Trunks se vuelve muy loco, ¿no? Y bueno, pues Partida que ganamos Realmente fácil Equipo que ya veis Que hay mucha sinergia entre los tres Pan soportea muy bien a los dos Gohan Bestia 6 que revienta Y Trunks que remata, ¿no? Así que... A por la siguiente Muy bien, pues Jolín Lleva ahí Seis vidas el rival Pues... Bueno, vamos a ver Cómo se nos va a poner esto, ¿no? Es para que ya las seis vidas Ya las... Al tener tantos zombies Y tantos revivals Ya no es el problema Que era hace un año, ¿no? Pero... Bueno, seguirá... Seguirá siendo complicadete, ¿no? Puede hacer algo aquí Vamos a ver Perfecto Empezaremos con Trunks ya de una ¿Me rompe cartas? Me da igual El Trunks este Tiene un... Tiene un buen combito Cada vez que entra en batalla Dándonos dos cartas extras Así que no... No teníamos por qué sufrir, ¿no? Y así de momento, amigos Vamos nosotros Pues stackeando más daño Ojo con la cartita azul Polinesios Es que me lo he imaginado Aquí va a tener cartas azul, ¿eh? Taps Perfecto Vamos con la técnica especial ¿Nos metió? ¿Nos metió a Handel Futuro? Pues perfecto Pues muy bien, ¿eh? Muy bien La verdad es que muy bien Pues ahí todo con la posibilidad de entrada de Gohan Bestia Bueno, sí Porque ya pasaron los segundos Así que... Sí, vale Lo hicimos bien En parte, ¿no? Perfecto Vamos Me ha penado tener una... Una cartita azul ahí Para poder convear Pero bueno Bueno, el Gohan Bestia también, si quiere Se puede relajar un poco Vamos Perfecto Si querría ahora mismo Puedo llegar a lanzar el Rising Rush Lo malo sería el Gohan Bestia Que entrará ahí con... Por un millón de vidas más Pero bueno Es lo que hay ¿Hola? ¿Por qué? Tío, what the fuck? ¿Por qué hay tanto lag de un momento a otro? No tiro nada ¿Por qué hay tanto lag de un momento a otro? ¿Por qué? Venga, va Estoy bien Trunks ahí Eliminando toda la vida que le quedaba Al pesado del Gohan Revival A ver si nos lanzo alguna cartita verde o algo Y le puedo enchufar el Rising ya Bien jugado ahí No Tendría que poder esquivar Vamos Gohan Bestia Así quitamos el Vanish De una Y encima nos mete el otro Gohan Bestia Perfecto Le rompo las Dragon Balls Así no hay posibilidad de que el rival Me pueda llegar a lanzar el Rising Rush Y como ya no hay posibilidad de que el rival Me pueda lanzar un Rising Rush Yo ahora le meto el Rising Rush a él Ya no tiene Gohan Bestia Así que ya no tendrá zombie Ni recuperará vida Y simplemente Si acertamos este Rising Rush Nos quedarían enfrentarnos al Gohan del futuro Que no creo que nos vaya a crear Unos grandes problemas Muy bien Me hubiera molado poder tener una cartita verde ahí Para poder baitear un poquitín al rival y tal Y meterle el bonito LF A nuestro maestro Pero por lo que parece No va a ser así amigos Voy a tocar en el Gohan del futuro No vaya a ser que nos elimine ahora Velozmente a Pan Si Entonces nos lo eliminó Vale Tengo una cartita verde Y quiero ver si puedo meterle El buen Rising Rush a este Gohan El buen Rising Rush La buena carta verde Pero creo que este Gohan Cuidado porque nos va a empezar A Jolín Amigos Oye Quería hacerle el LF Ay Qué mal Quería hacerle el LF amigos Bueno Aún tengo la oportunidad Corre Recuperamos vida Así que ya no nos mata su tap No Oh Quería hacerle el LF chavales Pero no he podido No he podido No he podido Porque tuve que apurar La main de antes Para eliminar La primera vida Del Gohan Revival Ah Quería hacerle el LF Pero bueno Al final Al final Al final Me quedo contento Con la victoria Porque ese Gohan del futuro La gente dice Que Gohan del futuro No es top 10 personajes del juego Y fijaros lo que me provocó En un momentín Pan fuera El Gohan Bestia Ahí, ahí, ahí Y un Rising Rise Así que Cuidadito Pero bueno Nos llevamos los puntos Que es importante también Y el Gohan Y el Truss Pues bueno Demostrando que Es un personaje Que Cuidito con él ¿Vale? Hay que tener Cuidito con él No hay más Siguiente partida Muy bien Pues para despedir Tendremos Un Muy buen equipo Polín Un muy buen equipo Así que Vamos a ver si podemos ganarle Va Vamos a ver si podemos ganarle Y encima también vamos a afectarnos Contra un Truss Que tiene Cinco estrellas más Bueno, tres estrellas más que el mío Así que Cinco estrellas rojas Así que Tendremos Un buen combate Un buen combate Para Para despedir Es un combate de calidad ¿No? Así que Tenemos que intentar acabar Velozmente con el Gohan Revival Quitarle la primera vida Lo antes posible Y a raíz de ahí Ya pues Ir Ir navegando Poco a poco El rival si le quiere cargar La partida también A ver Eso también estaría muy bien Que si le cargase la partida Un poquitín Podríamos jugar Vamos a ver Va Amigos Concentración Y a ganar Bueno, si empieza con una cartita verde Y yo no tengo cartas Pues tampoco Lo Me salió el perfect ahí Buena suerte Buena suerte Con ese perfect banis Del rival La verdad Pero bueno Esto va A one tune Pues one tune pa' ti One tune pa' mi Nada Él me herramienta Al Gohan Gohan Bestia Yo le he quitado Yo le he quitado La primera vida Al Gohan Revival Al final No Metemos a Pan Vamos Chill Tranquilísimos amigos Estamos tranquilísimos Venga Venga, nos mete ya Gohan Bestia Perfecto No hemos pegado mucho Con Gohan Bestia Ya os he dicho Que Gohan Bestia Necesita Pegar un poquitín más Para hacer algo más de daño Pero no está mal El daño ese La verdad Mierda Se me coló la carta azul Qué liada Qué liada Menos mal Que no me atacó de primera Es el rival Perfecto Tengo que pegar un poquitín más Chavales Pero bueno Vale, al menos Me sirvió De algo el drop este Nos cargamos Realmente fácil Realmente rápido Nos cargamos a ese Gohan Bestia Pero nos duró algo Con el Trunks Y es que no pegamos No estáqueamos daño Imagina que estáqueamos Ese daño Que tenemos que estáquear Con el Trunks Y le metemos Ahí un buen golpe Al Al Gohan Bestia Lo hubiéramos eliminado En cero comas Venga va Vale Recuperamos La vida Con el Zombie Carta verde Vale Tiene a pulso la Main Y tiene otra Ultimate Skill Por ahí No le da tiempo a esquivar Era bastante Obvio eso Vamos a ver Si compan Vamos Qué liada ahí Amigos Qué liada ahí Que me faltó Literalmente Medio segundo Para poder meter Oh oh ¿No? Menos mal que pulsó ahí El Blast Pulsó el Blast Básicamente porque se cagó Por si yo metía Pan ¿No? Por miedo a Pan Pero ese Blast Me dio totalmente Toda la vida Vamos Hay que acabar con esto Ya amigos No podemos entretenernos Más aquí El rival Tiene que irse ya Vamos No voy a gastar De momento La Main Quiero intentar Hacer el LF A ver si puedo A ver si puedo Hacer el LF A lo mejor Nos llevamos aquí Una sorpresita ¿No? Venga Nos queda el Gohan Best El Gohan Revival Así que Vayamos con cuidado Tengo carta verde ahí Interesante No tío Lo comí Me fue muy tonta Me quería tirar atrás No Quería que esquivase El rival Que mierda Quería que esquivase El rival Y yo Si me matara Pan o lo que fuese Verde o Main Y a chuparla Y ganábamos Mala suerte Pero bueno No pasa nada Al final La cuestión es venir A hacer el LF La cuestión es venir A probar personajes Y ver que tan buenos son ¿No? Y Trunks Pues como acabáis de ver Rinde Bien ¿No? Lo sigue bien también ¿No? Al final es un LF Que es nuevo ¿No? O sea Este LF apenas tiene Dos Tres meses como mucho Recuerdo cuando salió bien Así que El LF Era bastante obvio Que iba Que iba a ir bien ¿No Trunks? Pero ya os digo Como es un personaje Que la gente Lo infravalora Que no Entiende Muy bien Que puede llegar A hacer O que potencial Tenga este Trunks Pues tranquilo amigos Que yo os lo traigo Para que lo veáis Para que veáis Que este personaje Es un personaje Hecho por y para Este meta Para enfrentarte a él O tenerlo como aliado ¿No? Este Trunks Tranquilamente Pues a ver si a Gohan Bestia Si stackeamos un poquitín De daño De una carta azul Más de media vida No la podemos quitar En un momento Y es un personaje Que como veis Tiene un buen cómito De cartas Siempre que entra Puede hacerte Seis cartitas De combo Y es un personaje Que recupera dos veces La evanescencia Recupera bastante vida Tiene bastante ki Es un buen personaje La verdad Es que es un muy buen Personaje Un muy buen LF Uno de los LF Que más estoy utilizando A día de hoy Así que Y no por cuestión De que haya salido Gohan Bestia Sino que antes De que saliese Gohan Bestia Yo ya jugaba con este Trunks Porque sé realmente Que este personaje Tiene un potencial atrás Pues realmente es cabellado Y no es que tenga potencial Sino es que es la realidad El personaje Es un personaje Meta Así que Pues nada chavales Disfrutad del día Que tengáis ahí Un buen día a todos Y nos vemos en el próximo Por aquí en un video Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y adiós